Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues hoy estamos visitando Villa Valle del Oaxaca, o mejor conocido mundialmente como Calvillo. Ese nombre que les dije anterior era su primer nombre que tuvo este municipio. Y estamos hoy visitándolo porque estamos celebrando... ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando, pues, muchas cosas. Estamos celebrando 2 de febrero, que es Día de Candelaria, de lo que me contaste. También dicen que es día 11 del año, según el calendario azteca. También, bueno, todo va junto, pero no pegado. Y también es Feria de Tamal, aquí en Calvillo, obviamente por esta razón. Ayer en Aguascalientes tuvo también la Feria del Tamal. Aquí también hay Feria del Tamal en Calvillo, pero allá no alcancé nada. Espero que en esta Feria pueda probar al menos un tamalito, una torta de tamal. ¿Y qué vamos a pagar de esas deudas? Ya lo había explicado, pero les voy a repetir esto. Hay dos deudas que pagar. Primero, una cuando eres padrino del niño Dios, que tienes que vestirlo. Y otra, pagar la tamaliza cuando sacas a estos muñequitos. Puede ser que saques uno, o que saques dos, o que saques tres, cuatro. Nosotros sacamos dos cada uno, ¿no? Dos cada uno. Entonces imagínate cuántos tamales vamos a pagar entre nosotros, ¿no? Pero hoy decidimos venir otra vez a este bonito municipio que es Calvillo. Que también es un pueblo mágico. Si estás decidiendo venir a Aguascalientes o ya estás pensando venir a la Feria. Hay muchas cosas que hacer después de la Feria. Puedes conocer muchos municipios. Hay tres pueblos mágicos. Uno de ellos es Calvillo. Y está bien chido. Y hoy vamos a conocerlo un poco más. Bueno, pues nos encontramos en la plaza principal de Calvillo que se llama Porfirio Díaz. En donde se está celebrando la Feria del Tamal. Bueno, también hay muchas artesanías que vamos a ver. Ya saben que a la polaca les gusta mucho eso. Para llegar a aquel Calvillo está súper fácil. Está casi a 50 minutos. 48 o 50 minutos. Y también 50.5 kilómetros desde la ciudad de Aguascalientes. No vas a tener ningún problema para llegar a Calvillo. Y bueno, pues vamos a disfrutar. A ver si ahora sí me toca comer algunos tamalitos. Nosotros somos parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ah, ok. Entonces estamos haciendo un pequeño taller para que la gente que nos visita sepa cómo se elaboran los tamales. ¿Por qué? Perfecto. Porque le decía aquí a la señorita. Porque solo salimos comer, ¿verdad? Exacto. Pero también hay diferentes maneras de hacerse. En la República Mexicana cambia. Por ejemplo, nosotros lo hacemos en una máquina. Igual aquí en Calvillo también lo hacen con cuchara, el embarrado de la hoja. O en el DF, por ejemplo, usan como un tipo de espátula que pasan regando la masa uniformemente. Entonces ese es el objetivo, que la gente aprecie de manera cercana cómo se hace un tamal de los que van a pasar a degustar. Amigos, miren, pues empezando el recorrido, no sé qué tan bueno sea porque no he desayunado. Me vine preparado muy bien físicamente para comer muchos tamales. Voy a empezar con una cervecita. Bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias. Ah, ¿es de Rincón de Romos? Sí, somos de Rincón de Romos. Somos municipio invitado a este festival. Como lo estuvimos en la feria también de invitados, pues ahora no tuvimos la invitación de venir aquí. Ah, qué chido. Ahora te dijeron este producto. Sí, tenemos el producto, lo que es mi cerveza. Tengo tres estilos diferentes. Lo que es una American Pale Ale con notas cítricas, un poquito amarga. Tengo una Blond Day. Y tengo la especialidad de la casa que no la tengo aquí, que es la Staudahumada, que es esta que me estoy tomando en el barazo. Ah, ya bien saben. ¿Y esta es fabricada en Rincón? Sí, la fabricamos en Rincón de Romos. Hace poquito estuvimos por allá en la feria. Sí, que va. Bueno, mire, estamos conociendo los productos de Malagueña, un producto 100% de Rincón de Romos, de Aguascalientes. Que ya también Aguascalientes se vuelve famoso porque ya muchos están haciendo cervecita muy buena, ¿no? Sí, de hecho sí ya somos 27 cerveceros en Aguascalientes. Wow. Y pues todos estamos echándole ganas a esta cultura cervecera. De hecho por ahí tenemos algunos videos del festival de la cerveza, por ahí. Denle click, por aquí se los dejo para que lo vean. Y bueno, qué gusto encontrar ahora de Rincón de Romos y acabamos de estar por allá. Qué va. Muchas gracias, vamos a probarla. Gracias, amigo. Yo ya entré, ya di una vuelta y aquí sí vamos a alcanzar a comer. Parece que tú también vas a comer aquí. ¿Crees? Y mira, ya salí ganón porque ya me dieron una degustación de una cervecita y todavía no como. Degustación. Bueno, una pequeña degustación de esta cervecita malagueña. Muy, muy, muy rica. Está muy buena. Ahora pues a lo que venimos a comer, a la comedera, que ya ahora sí me urge. Hola, son de elote, toda esa base de elote, de mermelada de nopal, de costilla, de rajas con queso, de guayaba, de dulce, elote dulce y elote natural, pero toda esa base de elote. Gracias. ¿Y tole de guayaba? Solo con una. Gracias. A ver por acá. Ay, qué rico. Muy dulcecito. ¿Qué estás probando? La tole de guayaba. Muy, muy de calvillo. ¿Cómo se le llama este estilo, amiga? Pues nada más tamales preparados. ¿Tamales preparados? Sí, es de lo normal, nada más. Clásicos preparados, ¿verdad? Ajá, sí. El dulce es de piña, señora. ¿Y el amarillito? Sí, es de piña. ¿Y el otro de qué es? Es de, el salado es de picadillo, de rajas y de mole. ¿Puedo probar? Claro que sí, caballera, adelante. A ver, pútenlo. También lo podemos preparar con crema, una salsita, su ensalada. ¿Y qué precio tienen? Ocho pesos la pieza. ¿Y preparado? Preparado valen a nueve. Nueve. Un pesito más. Ah, un pesito más. Sí, un pesito más. Muchas gracias. De aquí de calvillo, ¿verdad? Sí, de aquí de calvillo. Gracias. A sus órdenes. ¿Qué es esto, amiga? Cuéntame. Es crema de guayaba. ¿Crema de guayaba? Con crema de café y licor escocés. ¿Puedo probar? Sí, claro. Gracias. Nada. ¿Cuál me dice? ¿De café? Es todo el mismo. Ah, todo el mismo. Sí, de café. Granos de café y licor en tipo escocés. Ah, mucho gusto. Sí. Bueno, pues aprovechando que nos encontramos aquí a nuestra amiga, uno de los productos locales de mayor fuerza aquí en Calvillo es la guayaba. Y ahorita me están dando a probar un licorcito que también trae guayaba, ¿no? Sí. Entonces van a encontrar un montón de productos aquí como licores, mermeladas, un montón de cositas de guayaba bien, bien, bien ricas de calvillo. Gracias, amiga. De nada. Bueno, pues ayer estuvimos en la Feria del Tamal allá en la ciudad de Aguascalientes y pienso que esta está mejor organizada. Hay tamales por todos lados, los stands están muy bonitos. Sí, es más, está mejor organizada esta feria del tamal que la que vimos ayer. Pero tal vez porque la de ayer es su primera edición, puede ser que sea eso. Amigo, pues ya me decidí, ya tengo mucha hambre, vine por unos tamales preparados. Eso nunca los había comido tamales preparados. Hoy no me voy a resistir a ese gustito. Hoy me gusta la pincelaria. Oye, hay que probar de todo. Sí. Sí, hoy se vale. Tamales hasta que revienten. No, tampoco, si no ya no vuelven. Es el día de los tamales. ¿Esto está de acuerdo, me dijo? Amigos, pues miren, ya tenemos nuestros alimentos aquí en la mesita. Hay varias mesas para que disfrutes los tamalitos todas las veces que quieras. Nuevamente digo, aquí sí alcancé tamales. Es bien chistoso porque nos venimos tempranito, yo molestando a la polaca. Vámonos temprano, vámonos temprano. Bueno, empiezan a las 11, no llegamos a las 11, llegamos como a las 12 y media más o menos. Sí, más tarde todavía creo. Y hay un buen de negocios ofreciendo sus tamales. Bien, bien rico. Aparte que hay eventos culturales, hay artesanías. Y vamos llegando, pero ahora sí a lo que venimos, a desayunar, comer. Miren, yo pedí esta deliciosura, que se llaman tamales preparados. Yo no los había probado, yo no sé ni en Aguascalientes los había escuchado. Pero aquí en Calvillo los vi, están bien ricos y sí pican. Y como siempre me pasa, me dicen, no, no pica o pica poco. Y de verdad que pica para mí, algo. Pero ¿cuántos años tienes viviendo aquí? Ya cuando la gente te dice no pica, es porque pica. Pero yo creo que con cada año voy acostumbrándome más, un poco, ¿no? A Chile, pero pues no, todavía no, no mucho. Bueno, pues aquí aprovechando que estamos en Calvillo, nos encontramos a muy, muy, muy buenas personas que nos están dando muy buenos tips, que son las personas de turismo. ¿Cuál es su nombre, perdón? José Guadalupe Romo Silva, secretario de turismo de Calvillo. Al secretario de turismo y aquí a Magdalena. Magdalena es jefa del departamento de guianza turística. No sé si ya te habías visto en algún video en YouTube. Creo que sí. Ah, sí. Sí, ya lo había visto. Sí. Y bueno, nos acaban de decir que hay muchos recorridos, hay muchas cosas que ver aquí en Calvillo, que ya regresaremos para verlos. Claro, el día que gusten. Aquí los esperamos. Y los felicitamos por la Feria del Tamal. Gracias. Por hacer viva esa tradición. Así es, pues una tradición muy mexicana, que todos los mexicanos lo compartimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque nosotros nos queremos para el cuello que está haciendo los tamales únicamente aquí, porque sabemos que es en todo el país, pero pues tratamos de buscar difundir nuestra cultura, nuestra gastronomía propia aquí de Calvillo, porque pues aquí se hacen los tamales de guayaba, que a lo mejor no los encuentran en otros lugares, que es el principal producto. Pero pues muy contentos de estar realizando todo esto y compartir nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra gastronomía, con el paladar de toda la gente que nos visita. Y sobre todo para pagar esa deuda de los muñequitos que sacamos. Exactamente, aquí que se vengan los que deben. Tenemos muchos, todavía quedan bastante. ¿Tú cuántos debes? Me salió la rosca en la oficina, el monito en la rosca. Diario me sale, pero pues ya lo pagaremos más adelante, porque ahorita estamos en la chamba. Y por acá más adelante, ¿tú debes? No, fíjate que no. No, no, no. Pero bueno, más adelante que nos lo pague, porque ahorita de tamales como que ya... Sí, sí. Ahorita estamos que la gente disfrute y ya después nosotros los hacemos y nos lo comemos. Pues muchas gracias, y vamos a seguir conociendo Calvillo. Excelente día. Gracias. Bienvenida. Gracias. Amigos, una de las visitas obligadas cuando vienes a Calvillo es venir a conocer este templo que se llama el Santuario de la Virgen de Guadalupe con arquitectura neogótica. Ya vieron que ya fuimos a ver a otros templos con ese tipo de arquitectura. Allá en León hay uno, en Aguascalientes hay otro. Y bueno, pues aquí también está este templo que está bien, bien, bien lindo. Bueno, pues ahora vamos por el segundo tamalito. Ya la polaca trae aquí su tamal de guayaba. Yo quiero uno como de mole, se me antoja uno de mole. Pero quiero torta de tamal, pero no sé, todavía no la encuentro. Allá hay de salsa mora. ¿Torta? Hay de salsa mora con... Ah, de salsa mora. Con queso filadelfia, pero ya que se acaban. Ay, gracias. Yo quiero dos de salsa mora, por favor. Amigos, pues pensamos con el segundo round de tamales. Ahora tenemos tamales bien, bien ricos. Y bien dulces. Salsa mora con filadelfia y guayaba, el tradicional de guayaba que no puede faltar aquí en Calvillo. De verdad estamos súper contentos. La gente es muy amigable, muy cálida. Y pues con estos tamalitos, ¿qué no, verdad? Miren, amigos, esta deliciosura es filadelfia con salsa mora. Está súper, súper rico. Vean a la polaca bien contenta. Ya desapareció. Nos acabamos de encontrar a Griselda que dice que viene de la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Y vienes a probar los tamalitos aquí o tienes familia aquí? No, venimos de casa. Sí, ah. ¿Ya probaste tamales? Vamos, llegamos. Muy bueno. Oye, yo estoy, yo estoy tratando de buscar la torta de tamal que viene de allá de la Ciudad de México, ¿eh? Pero todavía no la encuentro, a ver si en algún estando encuentro. Oye, pues muchas gracias por seguirnos. Gracias. Que disfrutes. Muy bien. Gracias. No te pasa. Amigos, otro de los templos importantes aquí de Calvillo y que no te puedes perder es venir a visitar la parroquia del Señor del Salitre que está muy, muy bonita por dentro. Ahorita estamos festejando el Día de la Candelaria ¿Por qué el Día de la Candelaria? Bueno, es el Día de la Virgen de la Candelaria. Se supone que el 2 de febrero es el día que se presentó a Jesús ante los sacerdotes. Es un ritual judío que se sigue haciendo o se sigue, no sé. Ustedes lo van a poner en sus comentarios. Y bueno, eso es la tradición que el 2 de febrero se presentaba ante los sacerdotes y por eso ahora en la tradición se viste al niño Jesús y se le hace ya sea un rosario o una misa dependiendo ya de cada familia y se conecta con lo de la rosca. Bueno, ahora llegó la hora de tomar atole y nosotros decidimos traernos nuestros jarritos para tratar de ayudar a no tener pues recipientes desechables, ayudar al ambiente un poquito. Entonces trajimos los tradicionales jarritos y vamos a ver de cuál atole alcanzamos. Coco y nuez. Bueno, aquí tenemos a las reinas de la Feria de la Guayaba, ¿sí? Sí, así es. Reina y princesa. ¿Cuál es su nombre? Edith Carolina Durón de Albero. Ahorita van a romper la dieta. ¿De cuál ya probaron? Hemos probado de mole, acabamos de hacer uno que era de carne molida y de chile verde, también con mole. Hay mucha variedad, la verdad. Me imagino que ya sabían hacerlo, ese proceso ya ustedes lo sabían hacer, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese? ¿Sabes? Apolita. El viejo de la danza. Amigos, pues ya estamos aquí formados, una referencia buena para cuando quieres saber qué comer en un lugar que no conoces, bueno, pues es la fila y donde hay fila, pues se ve que ahí hay algo bueno. Estamos formados en las nieves del Popo que nos acaban de recomendar hace rato. Entonces, vamos a probarlas a ver qué tal. ¿Por qué todos su forman aquí? Porque aquí está la nieve buena. Son las buenas estas. Sí, son las menos buenas. Las tradicionales. Sí, cuando ve la gente, entre más que, entre más gente se rima, quiere decir que se vende más. Exactamente, es la referencia, ¿verdad? Cuarenta y tantos años ya. ¿Cuántos? Cuarenta y dos años. ¿Cuarenta y dos años vendiendo? Es tradición. Es tradición. Bueno, pues ya tenemos las nieves del señor Ramiro aquí de las nieves del Popo. No nos acaban de recomendar y dicen que son muy buenas. Muchas gracias, señor. Gracias. Es el señor que tiene cuarenta y dos años vendiendo estas nieves y que es una tradición ya. Su papá también vendía. Entonces, vamos a probarlas. ¿Qué tal? Salida y rica. Y bueno, en Calvillo tenía un punto muy importante. En Calvillo es donde se une Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. Y seguro van a venir después de lo que les voy a decir. Aquí en Calvillo tiene fama de que tienen chavos y chavas muy, muy guapos. Han escuchado esa frase que dicen ¡Ay, mira el güero que cero! ¡Ay, mira que...! Bueno, pues aquí hay mucha gente muy blanca porque de aquí llegaron franceses, aquí llegaron gente europea y se ven sus rasgos, se ven mucha gente. Entonces, si andas buscando que el novio vaquero muy cowboy, si andas buscando la novia güerita, date una vuelta a Calvillo que es seguramente por aquí y si no hay güerito y güerita, todas las demás están muy guapas, acabamos de ver mucha gente y creo que es una de las tantas cosas que tiene Calvillo para que vengas a visitarlo. Amigos, pues estamos terminando ya nuestro viaje a Calvillo, nos la pasamos muy, muy bien, comimos como reyes, comimos todo lo que queríamos comer y todo lo que no comí ayer en la feria del tamal de ayer, pues lo estuve comiendo hoy, pues nos la pasamos tú muy bien, ¿cómo te la pasaste tú? Súper bien, súper a gustito, y clima, pensábamos que vamos a tener mucho frío, fue a gustita, la gente muy amable, de verdad nos recibieron muy bien, estamos bien felices, muchas gracias. Sí, muchas felicidades a las autoridades que organizaron muy, muy bien este festival de tamal, y bueno, lamentablemente no habíamos venido antes, qué bueno que venimos solos, nos animamos y sí, alcanzamos tamalitos. Y seguro no es última vez aquí en Calvillo, entonces si tienen sugerencias, que nos digan y con mucho gusto regresamos para ver más cosas todavía que hay aquí en este pueblo mágico. Sí, es uno de los lugares que no te puedes perder cuando vengas a Aguascalientes y bueno, pues esperamos que les haya gustado este videíto, que les haya informado, que les haya gustado, ya tienen un lugar más para venir a conocer, Aguascalientes y como siempre les decimos, ¿qué les decimos por acá? Les decimos, comenten, compartan por favor nuestro video si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, muchísimas gracias por sus suscripciones porque ya llegamos a 10 mil, bueno, este señor llegó a 10 mil. Estamos de fiesta, vamos a pensar cómo festejamos. Sí, ¿y qué más? Y también que lean siempre debajo en la descripción porque siempre les dejamos algunas recomendaciones, hay algunos links interesantes y bueno, pues nos vemos en otro video. Así es. Adiós.